Y que pero bebecita, cual se me dejaste, solo llora, estoy que me enamoro De la nalguita, de esa chimbita, cara de ángel, pero maldita Todo fue tu culpa, me saliste y... Y que pero bebecita, cual se me dejaste, solo llora, estoy que me enamoro De la nalguita, de esa chimbita, cara de ángel, pero maldita Todo fue tu culpa, me saliste y... Es una mami, gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta, porque no te abriré, pero bebecita Cual se me dejaste, solo llora, estoy que me enamoro Es una mami, gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta, porque no te abriré, pero bebecita Cual se me dejaste, solo llora, estoy que me enamoro Cual se me dejaste, solo llora, estoy que me enamoro De la nalguita, de esa chimbita, cara de ángel, pero maldita Todo fue tu culpa, me saliste y... Es una mami, gózala, mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta, porque no te abriré, pero bebecita Cual se me dejaste, solo llora, estoy que me enamoro Cual se me dejaste, solo llora, estoy que me enamoro Cual se me dejaste, solo llora, estoy que me enamoro De la nalguita, de esa chimbita, cara de ángel, pero maldita Todo fue tu culpa, me saliste y... Cual se me dejaste, solo llora, estoy que me enamoro De la nalguita, de esa chimbita, cara de ángel, pero maldita Todo fue tu culpa, me saliste y... Me enamoro De la nalguita, de esa chimbita, cara de ángel, pero maldita Todo fue tu culpa, me saliste y... Me saliste media extra y no sabía que era actuta, wey Todo fue tu culpa, me saliste y... Pero bebecita Cual se me dejaste, solo llora, estoy que me enamoro De la nalguita, de esa chimbita, cara de ángel, pero maldita Todo fue tu culpa, me saliste y... Cual se me dejaste, solo llora, estoy que me enamoro De la nalguita, de esa chimbita, cara de ángel, pero maldita Todo fue tu culpa, me saliste y...